Barcelona ha albergado una nueva edición del Mobile World Congress, el evento más importante del sector que en esta ocasión ha congregado a más de 1.300 compañías, 9.000 asistentes y más de 2.500 periodistas. Marcas como Samsung, Telefónica, Blackberry y Sony Ericsson han vuelto a demostrar su poderío con stands en los que las aplicaciones copaban buena parte de la atención. Precisamente la compañía, presidida por César Alierta, sorprendía a los asistentes con su consolidación en el sector de la telemedicina, tal y como señalaba Eduardo Méndez, responsable de tecnología, cloud computing y servicios globales de Telefónica. Telefónica viene por quinto año consecutivo al Mobile World Congress con un acercamiento para mostrar nuestra capacidad innovadora y tecnológica. Entonces lo que traemos no son servicios que podamos ofrecer a nuestros clientes, sino digamos cuál es lo que pensamos que va a ser dentro de un año como mínimo, a veces más. Hay otras cuestiones ya que pueden ser más visualmente de divertimento, aunque con mucha profundidad, como una demostración en la que podemos hacer un telediagnóstico del estado de ánimo, estrés o incluso la afectación física que pueda tener una enfermedad en el aspecto del paciente, de forma que el médico mediante una videoconferencia nos puede detectar esos aspectos y mejorar el diagnóstico. Sin duda, los grandes triunfadores de esta edición han sido los smartphones, un segmento cuya cuota global se estima en un 10% y que en 2010 puede terminar de explotar, según los allí congregados. Concretamente, según Eric Schmidt, CEO de Google, en tres años la venta de estos dispositivos superará la de los PCs de sobremesa. Además del propio Schmidt, quien ha presentado las últimas novedades de su sistema Android, representantes de Facebook, Twitter y YouTube no han querido faltar a la cita para dar a conocer algunas pinceladas de su estrategia de cara al móvil, un sector en el que están volcando buena parte de sus esfuerzos debido a las enormes posibilidades que ofrece. ¡Gracias!